Hoy en puntos de vista hablaremos acerca de la mejora al pronóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional para las cifras de la economía al cierre del año 2020 en nuestro país y precisamente comentarles que el Fondo Monetario Internacional hizo una mejora del menos 6 por ciento a un menos 5.5 por ciento. ¿Realmente esta cifra representa algo significativo para la economía de Nicaragua? De eso hablaremos el día de hoy. Tenemos en vivo y directo a través de Skype al señor José Adán Aguirre, quien ha dispuesto de su tiempo para conversar con nosotros. Como usted sabrá, él es expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, pero además es economista y también presidente del CCE. Así que bienvenido, José Adán. Gracias por el tiempo que nos brinda a esta hora. Gracias, Elizabeth. Es un gusto estar contigo. Hablar un poquito, don José Adán, sobre esta nueva perspectiva económica o esta nueva cifra económica que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Al igual que el FMI, otras entidades como el Banco Mundial también han dicho que la cifra para el cierre del año es menor a lo que habían asegurado a inicios de año. ¿Esto significa que la economía del país está mejor o cómo lo podemos interpretar? Bueno, Elizabeth, quisiera iniciar señalando que es importante evitar la manipulación de las cifras y crear percepciones equivocadas o expectativas que no son ciertas. ¿Y a qué me refiero? Cuando vos ves los pronósticos, y me voy a referir en este caso al Banco Mundial, el pronóstico que tenía de crecimiento de Nicaragua para el año 2020 era que íbamos a caer únicamente menos 0.5%. Hoy, debido a la pandemia, se está haciendo un ajuste donde estamos viendo cómo en vez de caer menos 6.3, estamos cayendo menos 5.9. Eso significa, Elizabeth, que estamos 11 veces peor de lo que supuestamente íbamos a estar este año. Y eso es una situación que es importante de entender porque lo que está sucediendo en el caso de Nicaragua es que somos quizás uno de los dos o tres países de la región que tiene, en este sentido, tres años consecutivos de crecimientos negativos. Entonces, lo más importante en este sentido es entender que nosotros estamos enfrentando dos crisis y que esas dos crisis todavía hoy ninguna de ellas tiene salida. Y en eso hay que ser muy cuidadosos en cómo nosotros vendemos esto. Hay un aspecto importante que usted ha mencionado en este momento y es que Nicaragua viene de dos crisis importantísimas para la economía del país. No solamente para la economía, sino para el aspecto social. Me interesa retomar el tema de la manipulación de las cifras. ¿Por qué para las entidades financieras es tan importante el tema de si es un menos 5.5% a diferencia de un menos 6.3%? El Banco Central de Nicaragua ha cantado victoria en ese sentido. Ha dicho, no vamos a decrecer tanto como se esperaba a inicios de año. Es el peor año de los últimos tres años que vamos a tener. Y esto, lo que todavía es más preocupante, Elizabeth, es que para el año que viene se espera que volvamos a caer. Y sería el cuarto año consecutivo de crecimiento negativo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que hacia el futuro nosotros no estamos viendo líneas de crédito que estén llegando a las empresas y mucho menos a las pequeñas empresas, a las MIPIMES. No estamos viendo nuevas inversiones, no estamos viendo decisiones como las que dio a conocer el gobierno de El Salvador el día de ayer, donde puso un fideicomiso de 600 millones de dólares en función de subsidiar, por un lado, a las empresas pequeñas y darle crédito a 10 años de plazo, a 3%, con un año de desgracia y sin garantía a esas mismas MIPIMES. Entonces, en nuestro caso, no solo vamos a tener cuatro años consecutivos de caída, sino que lo que es más preocupante es que no hay salida, ni siquiera todavía, a la crisis de la pandemia, mucho menos a la crisis sociopolítica. Entonces, en ese sentido, cuando vos ves que se trata de manipular, por eso hablaba de la palabra manipular, se trata de manipular una narrativa, cifras que creen, una narrativa donde pretenden decir que ya estamos bien, realmente no estamos bien, y si no hay esa respuesta a estas dos crisis, va a ser muy difícil. Y aquí hay que entender, Elizabeth, que nosotros tenemos una particularidad, que la crisis sociopolítica hizo que tuviéramos una realidad hacia el mercado externo y otra realidad hacia el mercado interno. En el mercado externo, las exportaciones siguen siendo lo que nos ha evitado que la caída sea mayor y en el mercado interno no tenemos ningún tipo todavía de certidumbre, no tenemos créditos que estén al alcance realmente de las empresas y no hay, en ese sentido, más que medidas que, en vez de ayudar a que esto mejore, son medidas que están cerrando las puertas y de cara al mes más importante del año, que es diciembre, donde vemos cómo esto tiene una afectación con el tema de las llegadas de los aviones, de los vuelos comerciales y cómo esto tiene un efecto en el consumo. Ahora, en este sentido también, usted menciona el tema de las medidas. En Nicaragua no se ha tomado una medida como tal para abastecer o para lograr paliar la situación que puedan vivir las empresas, tanto privadas como las pequeñas y medianas empresas, en el contexto de la crisis sanitaria, pero todavía hay medidas recaudatorias que no se han retirado. ¿Cómo impacta esto también en la economía de las empresas a pequeña y mediana escala y de alguna manera deja entrever el tema de que no es tan importante, si varía un menos 5% a un menos 6% el resultado para la economía de Nicaragua? Lo que eso nos coloca, Elizabeth, es que viene un año electoral y en ese año electoral probablemente vas a ver una enorme cantidad de acciones que el gobierno va a querer tomar de forma tal que va a querer tener votos como resultado de esas acciones. El problema es que para el año 2022, con el nuevo gobierno, ¿qué es lo que sucede? No vamos a tener ningún préstamo nuevo de ningún organismo multilateral, no vamos a tener inversión privada porque las empresas están, como bien decir, en vez de que lo que se está haciendo en el resto de los países es inyectando recursos, es reduciendo impuestos, es dándole oxígeno a las empresas, aquí están haciendo todo lo contrario y lo que están es afectando la productividad del país y lo que están afectando es la decisión de inversión del empresario nacional y extranjero en el país. Entonces, estamos en una situación donde el 2022 nos espera sin inversión, sin crédito, sin donaciones de países que antes donaban y que hoy están dejando de donar por las realidades del actual socio político que tiene en este sentido el Ejecutivo. Entonces, estamos, por eso insisto, querer manipular de que en vez de que vamos a caer menos 6, vamos a caer menos 5. Al final del día eso no se traduce en bienestar para las personas, eso no se traduce en empleo para la ciudadanía, eso no se traduce en recuperación de inversión, eso no se traduce en que veamos crecimiento hacia el futuro. Hasta el momento, señora Aguirre, ¿cuál considera o cuáles consideran sido los mayores impactos que ha tenido la economía en estos tres años prácticamente de crisis que ha estado viviendo el país? El mercado interno ha sido el principal sector golpeado. Cuando hablamos del mercado interno, estamos viendo cómo el sector turístico, por un lado, el sector comercial, el sector de servicio, han sido sectores realmente impactados durante este periodo. De hecho, algunos de estos sectores ni siquiera tienen la posibilidad en este momento de decir, bueno, ya acabó la crisis y vamos adelante. Como mencioné en el caso de Salvador, los que al no tener ellos una crisis como la que tenemos nosotros, sociopolítica sin respuesta, lo que están haciendo es una inyección de crédito que te va a permitir asegurar que esas empresas que han sido afectadas, al ser subsidiadas, por un lado, para pagar sus planillas y luego tener crédito para reinyectar capital y poder seguir sosteniéndose, eso en el caso nuestro no es posible. Y por eso hemos dicho y seguimos insistiendo, si no hay un acuerdo sociopolítico, si no hay una salida a la crisis política, si no hay esa restitución de las dos carreteras, la restitución de los derechos ciudadanos por un lado y lo que significa reformas electorales con elecciones libres, previa liberación de presos políticos, estamos entonces simplemente viendo un año donde se va a querer crear una narrativa que va a estar muy lejos de la realidad que vamos a estar enfrentando los nicaragüenses después de ese año. Con todo este contexto y este panorama que está viviendo el país, además, un año electoral que se avecina para Nicaragua, realmente es Nicaragua un país atractivo para las inversiones extranjeras en ese sentido, porque también es algo que ha estado afectando, a lo largo de estos tres años a la economía de nuestro país, la falta de atractivo para la inversión extranjera. Vamos a hablar de esto al volver de la pausa comercial. En Casa No Se Vaya ya regresamos con más en Puntos de Vista. ¿Qué tan relevante es para la economía de Nicaragua la reciente proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional, en donde hace una rebaja a la proyección de un menos 6% de caída en la economía del país a un menos 5.5%. Realmente esto significa mucho para la economía de este año en nuestro país y significa mucho también para la apertura del próximo año. Esas son parte de las preguntas que ha estado respondiendo y que está conversando con nosotros el señor José Adán Aguerri, quien es expresidente del COSEP y también es economista, además es presidente de SIEP. Yo le preguntaba antes de la pausa comercial, don José Adán, el tema de Nicaragua se avecina a un contexto electoral. Estamos viendo también que hay un paquete de sanciones por parte de organismos internacionales directamente contra funcionarios gubernamentales. ¿Es esto un escenario atractivo para la inversión extranjera o en ese sentido, cómo se encuentra el país? Te contesto esa pregunta con dos diferentes respuestas en el sentido siguiente. Por un lado, sí es atractiva. Si nosotros consideramos que una vez que se resuelva la crisis política, Nicaragua sigue siendo un país que tiene ventajas competitivas, que tiene precios, que son importantes comparativamente hablando con los otros países, tiene una mano de obra, que tiene un alto nivel de productividad y eso hace que seamos atractivos todavía a nivel de escala cuando comparas con los otros países de la región. Pero de nuevo, si nosotros no logramos que haya una salida a la crisis sociopolítica, entonces esto simplemente se va a quedar esperando, se va a quedar ahí como un elemento para cuando se logre salir de la crisis. En este momento, obviamente, vamos a un año electoral. En el año electoral, Elizabeth, en esta circunstancia que estamos viviendo, donde no te respetan tus derechos, donde vos tenés, por el otro lado, una situación donde no hay certidumbre y que es altamente polarizante el ambiente, como lo hemos estado viviendo en las últimas semanas, y se va a volver más polarizante el ambiente, más polarizado si nosotros no vemos un cambio en las actitudes de las autoridades. Entonces, probablemente estaríamos perdiendo otro año más y con la expectativa de saber que si logramos esas reformas electorales, pues la decisión de que tengamos un mejor futuro va a estar en las manos de los nicaragüenses con la decisión de ir a votar para poder cambiar gobierno. ¿Cuáles consideran sido los sectores mayormente golpeados por estos años de crisis que ha vivido el país? Definitivamente el turismo, definitivamente el sector de construcción y definitivamente el sector de comercio y servicios. En estos sectores ha estado fundamentalmente el golpe de lo que yo he llamado el tsunami que golpeó a la mitad de la isla, porque lo que tuvimos fue un tsunami, cuando hablamos económicamente, que golpeó al mercado interno y que afortunadamente no golpeó en la misma magnitud al mercado externo. Sin embargo, la pandemia sí provocó que el mercado externo y especialmente zona franca tuvieran afectaciones que no habían tenido en los dos años anteriores. De hecho, cuando comparamos las cifras de los últimos cinco meses, entre abril y agosto, en el caso de zona franca, vemos cómo se han caído en 40 y 42% el valor y el volumen de las exportaciones de zona franca. Entonces, sin embargo, afortunadamente, y en esta parte sí hay que señalar de que hay dos elementos positivos dentro de esta realidad que estamos enfrentando, y es que ya empezó a recuperarse el mercado externo. Entonces, empezamos a ver que nuestras exportaciones, tanto en volumen como en valor, están recuperando a niveles del primer trimestre del año, antes de la pandemia. Y, por el otro lado, las remesas que se creyó en un momento que iban a afectar muy, muy duramente también al país, afortunadamente vamos a tener crecimiento de remesas menor que el año pasado, pero va a ser un crecimiento positivo. Y las remesas ayudan a 600 mil familias aproximadamente en el país. Entonces, estamos en este sentido, pues, tratando desde las empresas del sector privado poder, por un lado, continuar con esa oportunidad que tiene el mercado externo, y, por el otro lado, tratando de ver cómo, y aquí es importante, viene de nuevo noviembre y diciembre, que son dos meses fundamentales para el comercio, para el servicio, para el turismo, y que ojalá que las decisiones que se tomen por parte de las autoridades no hagan que se pierdan estos dos meses que son de oxígeno vital para la sostenibilidad de las empresas. ¿Qué expectativas tiene el sector privado y también qué expectativas pudiera tener diferentes sectores en nuestro país respecto a la llegada precisamente de estos dos próximos meses que son importantísimos, como usted decía, para la economía de Nicaragua y qué tanto van a aportar al tema de la restauración económica del país? Inclusive te puedo señalar, Elizabeth, que en el caso de algunas empresas, las ventas que hacen en diciembre representan hasta el 60% de las ventas del año. Esa es la importancia que tiene en este caso el mes de diciembre. Ahora, obviamente, este no va a ser un diciembre como el que habíamos vivido hasta el año 2017. Estamos, en este sentido, teniendo una realidad, y es que el consumo, que es esa variable tan importante que es parte de lo que construye el Producto Interno Bruto, el consumo, obviamente, está siendo afectada por la pérdida de empleo formal que ha tenido cientos de miles de nicaragüenses producto de estas dos crisis. Entonces, en ese sentido, la expectativa que tienen estos sectores es que se vea algún tipo de repunte en este aspecto que permita que el aguinaldo y otros elementos de reactivación, donde ya empezamos a ver nuevamente movilidad distinta a la que tuvimos entre los meses de abril, mayo, junio, que esa movilidad se cayó. Esa movilidad significó que se redujo el consumo y se perdió empleo. Pues esto empieza a tener algún tipo de acción, de actividad, que creemos que pudiera ser muy importante. Si no hay afectaciones como las dos leyes que acabamos de ver, o las leyes que se están aprobando y queriendo aprobar en la Asamblea, que mandan señales de incertidumbre al mercado, pues hubo otras decisiones como las que están haciendo con las líneas aéreas, pues entonces eso podría afectar la expectativa que tienen estos negocios para noviembre y diciembre. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para el cierre de este año 2020, que ya estamos prácticamente a casi nada? Hay diferentes posiciones. A ver, el más positivo, por supuesto, es el Banco Central, que te habla de una caída de menos 4.5%, pero de ahí estamos viendo cómo se mueven entre Funides, entre el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el economista Néstor Avendaño, andan entre los menos 5 y menos 6.5%. Pero lo más preocupante, Elizabeth, es que si no se aplica racionalidad en el acuerdo de las autoridades y entendiendo cómo funcionan los años electorales en un país tan polarizado como el nuestro, entonces es muy probable que continuemos en esta racha de años de caída económica y dependiendo de esa decisión, esa caída puede ser mayor de lo que se cree para el año que viene. Entonces aquí lo importante, te repito, es que entendamos que si queremos darle certidumbre al futuro, si queremos recuperar crédito, si queremos recuperar inversión, si queremos recuperar préstamo, es importantísimo entonces que se dé respuesta a las dos crisis. Ahora, don José Adán, ya estamos llegando a la recta final, pero me gustaría consultarle las opciones que tienen los sectores, tomando en cuenta que prácticamente están enfrentando estas crisis solos o de la mano simplemente de sus cámaras, de los círculos de apoyo que tienen entre los mismos empresarios, qué opciones tienen y cómo van a hacer para enfrentar este contexto que están viviendo actualmente y el año próximo que también ya se avecina. Es bien difícil, Elizabeth, porque hay sectores que quisieran ver una mayor respuesta de parte, por ejemplo, del sistema financiero. ¿Qué es lo que sucede? El sector turístico quisiera, por supuesto, tener acceso a crédito. El sector financiero, ¿qué es lo que te dice? Si es que si vos no tenés ingresos, ¿cómo te voy a dar crédito? Entonces, ahí hay una situación donde urgen las respuestas en primer lugar de las autoridades para resolver las dos crisis, ¿qué es lo que te va a permitir entonces que vuelva el sector a poder generar ingresos? Por el otro lado, si ves que el sistema financiero está inyectando recursos al sistema agropecuario, al sector agropecuario. Entonces, ahí ves una realidad distinta y eso es porque el sector agropecuario no está su ingreso vinculado a esa realidad de que tienen que venir turistas a un país donde en este momento las alertas siguen siendo de forma negativa para que vengan ellos a Nicaragua. Entonces, en ese contexto, el sector privado ha tenido que hacer enorme sacrificio. Los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios han tenido que hacer enormes sacrificios, la sostenibilidad de muchas de estas empresas ha sido a partir de los ahorros de los empresarios y están apostando y por eso es tan importante entender que la apuesta de sobrevivencia, de que aquí no debemos ni de perder vidas humanas, pero tampoco podemos perder la vida de las personas jurídicas porque eso te da empleo. Entonces, desde ese punto de vista, es un año difícil, es un año complejo el que viene y en ese sentido la principal responsabilidad sigue siendo la que tienen en este caso las autoridades. Estimado José Adán, le queremos agradecer por el tiempo y los conocimientos que ha compartido con nosotros a esta hora en Puntos de Vista. Esperamos poder conversar con usted más adelante. Saludos. Saludos, gracias, Alicia. Un placer para nosotros. Hacemos una breve pausa comercial, no le cambien. En breve regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.